El programa de maestría de manejo integrado de zonas costeras en Cuba es un programa que se enmarca dentro de la cooperación bilateral Cuba-Canadá, o sea, surgió de esa cooperación y está muy a tono hablar de él justamente en este seminario de estudios canadienses, porque esa cooperación internacional nos acompañó no solamente en la introducción de este enfoque tan necesario para el manejo de las costas en Cuba, sino también nos acompañó en todo el desarrollo del mismo con otros proyectos que contribuyeron al proteccionamiento del mismo. Hablar de manejo integrado de zonas costeras implica hablar de interinstitucionalidad, implica hablar de interdisciplinaridad y por tanto es muy importante la representación de estas instituciones del territorio en la formación académica de sus egresados, todavía hay otras en las que tenemos que incidir, pero bueno, esto es uno de los principales impactos. Como parte de la tarea vida nos estamos insertando, sobre todo en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades costeras para enfrentar esas vulnerabilidades y siempre desde el enfoque del manejo, ¿por qué? Porque el manejo implica que tengamos que involucrar todos los actores sociales que participan en esos procesos, que lo pueden garantizar en esas áreas costeras. El establecimiento de programas de maestría de manejo integrado de zonas costeras fue una estrategia que se desarrolló a nivel de países, y no solo en La Habana, sino que se implementó al unísono en tres universidades, en La Habana, en la Universidad de Cienfuegos y en la Universidad de Oriente, debido a las problemáticas ambientales que enfrenta o han enfrentado las zonas costeras y que han sido identificadas a nivel internacional. Existen nuevos retos que se deben enfrentar debido al incremento, es decir, al creciente desarrollo urbano en las zonas costeras, los problemas de contaminación ambiental y, por supuesto, el cambio climático, que es una problemática que afecta todas las esferas de la sociedad y todos los sectores, incluyendo, por supuesto, la zona costera, debido a la pérdida evidente que tendremos de parte de nuestra línea de costos y el efecto del incremento de la temperatura que va a tener en nuestro ciudadano.